Los hijos del Boudin no son de tiros No deberían ser de tiros No deberían ser de tiros Pero por ahora todas las misiones administrativas que ha habido Han sido de tiros Claro, ahí está el punto Y entonces es como, bueno, a ver Sí, yo creo que a partir de ahí Es como que te van midiendo, entre comillas Porque la de humana se nos hizo muy fácil Al menos a nosotros se nos hizo como muy sencillo Pero yo con cero voy sobre seguro O sea, cero, yo con cero sé que Cómo gestionar qué, ¿sabes? No sé si me explico Porque... Porque yo tengo muy claro Que con una sola cagada de cero Cero se va a la tumba Con una En verdad sí, ¿eh? Te pongo un ejemplo Si hice Se entera Yo qué sé La pava Es que se me ha olvidado el nombre Mira que hablé el otro día con ella La que lleva las moxes Las mox Sabes Sabes quién te digo, ¿no? Vale, gracias Sitanatos O Camelias O Nombre X Se entere Que este hombre El cual Sabe muchas cosas Por dinero Haría muchas cosas Y solamente es Para Una banda Son motivos más que suficientes Como para Dime ¿Por qué? Eso es Pero Oye ¿Tú sabes la historia De lo que pasó? Yo es que no la sé A ver Yo lo único que sé Es que Fui a A Trauma Me dijeron Que estaban muertas No que se fueron Sino que murieron Y Y Y al día siguiente Veo que Abre El Isis Y yo Estas no estaban muertas Yo di por hecho Que había Un Un Marrón Detrás Y Y preferí No preguntar más Porque Dije Va a haber un Marrón Detrás El cual No quiero Que me salpique Hola Estel ¿Cómo van? Pues muy bien La verdad Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? De todos modos Me percato A mí personalmente El servidor me flipa Me encanta mucho O sea Me mola mucho Como lo están gestionando Y Y tal Pero se nota mucho Que en algunos Casos Hay Hay Falta de conocimiento De rol Y en otros casos Simplemente Falta de De comprensión Ojo No es una Crítica No es una Crítica Pero Yo sí que Lo he llegado A hablar Con la gente Por la cual Lo digo Y hay veces Que Nos frustramos Nosotros Solos Y nos da rabia Algo Y es en plan Y es en plan Te entiendo Porque Les entiendo A la gran mayoría Que meten una queja Pero es que no es así Pero es que no es así Y el conflicto Solo trae más conflicto Ya está Yo por eso Cuando hubo El malentendido Este De banda Yo hice Lo más sano Simplemente Me distancio Un poco Hago las misiones Cuando tengo que hacerlas Y ya está Por ejemplo En el caso de Leo Que te he leído Creo que sea Lo que te refieres Y Ojo No es justificando A nadie ¿Vale? Pero sí que es cierto Que Leo Es su primer servidor Así que hay un montón De cosas Que Que no las tiene No las tiene claras Claro Por eso Va aprendiendo Sobre la marcha En la gran mayoría De cosas Ojo Que si El día de mañana Se gana Totalmente El CK Y lo conseguís hacer De eso Aprenderá un montón Porque todo el mundo Hemos aprendido A base de Que se nos muera Un personaje Que le teníamos cariño Todo el mundo Hemos aprendido Así Todos A ver A mi 50 no Porque yo Suelo ir Sobre seguro Siempre intento Hacer todo lo posible Porque No Tengan posibilidades Pero Hay veces que sí Y hay veces Que a lo mejor El El CK He conseguido Que no sea muerte Yo por ejemplo Soy más De usar la cabeza Antes que la pistola Soy mucho más De usar la cabeza Que Estoy todo el directo Pero voy jodido No te preocupes Estel ¿Qué fue eso? ¿El qué? Ha saltado Ha saltado El aviso Gente Saltó el aviso Ya sabéis Es que He puesto Un aviso Cada 10 minutos Sí He puesto He puesto El aviso Tengo pensado Poner más cositas De hecho Me acabo de dar cuenta De que como tal Está puesto Encima del Chat Así que a lo mejor Lo cambio A A esta Aquina Aquí Bien Claro Es que No O aquí arriba También podría ponerlo ¿Dónde se ve una línea negra? Ah vale Es en el otro lateral ¿No? Es en la izquierda Vale Pues El caso es ese Volviendo Me asustó Es que A mí me da mucha pereza Estelian Ahora sigo con el tema del rol Me da mucha pereza Estar Todo el rato Diciendo Ey gente Hacer esto Hacer lo otro Ey Bro Chachi Pistachi Así que dije ¿Y si edito Un vídeo Y ya? Y es lo que he hecho Y siguiendo con el tema del rol Es una mierda Es una mierda Porque Siempre A ver Yo Yo cualquier persona que me conozca De hace años Sabe que Yo llevo roleando Más de 10 años Yo llevo roleando Desde los 13-14 En plan Por ahí Empecé No me acuerdo exactamente cuándo Entonces Claro Yo T Ahora mismo tengo 22 Porque yo cumplo en marzo Pero claro Ahí está el tema Yo Al llevar tanto tiempo Empecé Para que te hagas la idea Hablo del rol De voz ¿Vale? El de voz Si es por texto Está el XAMP Y demás Videojuegos Que tenían Chat Empecé En arma En arma En el típico Pop Life ¿Sabes? Que La mínima que Interese un poco el rol Algún vídeo Se vio Arma 3 Juraría que si Era el arma 3 Tendría que ver Fechas Pero yo juraría Que es el arma 3 Te lo miro en un momento De hecho Pues Yo empecé Por ahí Porque yo veía Al señor serpiente El señor serpiente Roleaba de policía En Pop Life Entonces Claro Yo empecé Por eso Claro Yo cuando empecé A rolear GTA V En PC No existía Ni siquiera Con lo cual Imagínate Vale Claro Solo que Yo Sinceramente Esto lo llevo diciendo Durante años Ojalá Te lo juro Ojalá No se hubiese hecho Mainstream En plan Ojalá No hubiese Aparecido El primer Streamer Famoso A hacer directos Porque Porque La comunidad Se manchó Mucho Se manchó Muchísimo Si que es cierto Que ahora hay Muchísima Más Más calidad En los servidores Pero la comunidad Se manchó Muchísimo Bueno 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 hay Hay algunos Streamers Que ya de por si crecieron En En cositas como esta O sus variables Me refiero Más bien A Por ejemplo Un Un Auron Me refiero Más bien A un Auron Por ejemplo Que mueve Masas Pero esas Masas No eran De roleplay Que no llegan A nivel 40 Claro Pero eso era Un rol Que Aunque tenía Sus toques Comédicos Era bueno Pero hay Cada rol Que he dicho Me cago En mi puta Madre Que choque Por qué Por qué Esto tenía Que existir Yo Siempre he sido Muy pureta Siempre he sido Muy pureta Yo soy el típico Que entra En En Un servidor Y hace esto Estos son Todas las macros Que tengo puestas Ahora mismo En Sadupank Y Estos datos Que tengo que recordar Muchos Datos Soy Muy pureta Entonces Claro Yo cuando veo A lo mejor El típico momento Este en el que Se tiran al suelo Empiezan A Golpearse Empiezan a no sé qué Pues yo soy el típico Que se aleja Porque dice Esto no da buena imagen Que también es Por lo que a veces Prefiero estar alejado De De la banda De la propia banda Porque hay momentos Que a lo mejor Están como muy Cuchicuchicú Como digo yo Y es en plan No metáis Con una banda Tan seria Si vais a estar así B D Gracias.